Ojito mi gente con la filtración que está habiendo y es que desde el gordo y la flaca revelan que la fotógrafa oficial de la fiesta Freikofs de Puff Daddy habría revelado algunas fotos. Así que si os parece os invito a suscribiros totalmente gratuito a que me regaléis un like y campanita importante para aviso de vídeos y directos. Vamos con la información porque está que arde, insisto, desde el gordo y la flaca vamos a ver esta increíble y tremenda última hora. Lo voy a poner un poco escorado a la imagen por tema de derechos de autor, ¿vale? Presumción de inocencia antes de... Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero que diferenciemos presunción de inocencia porque es verdad que hasta dentro de un año no hay una sentencia con hay muchas personas que están diciendo algo y nosotros pues dentro de esa presunción de inocencia que por supuesto tiene y tontos no somos cuando hay 120 personas que te han denunciado más otras tantas que están a punto de hacerlo es que algo de verdad habrá. Entonces evidentemente especulamos de que ha hecho cosas muy feas y lo damos como por hecho de que es culpable. ¿Que dentro de un año lo podremos decir abiertamente y legalmente? Sí. Pero mientras tanto tenemos la opción de que se entienda que oye, es que hay muchas personas que dicen esto y hemos visto vídeos de él, o sea, es que hemos visto vídeos de él pegándole, con lo cual nos creemos todo lo que nos digan de él ahora mismo. Un juicio podría esperar en su casa. La razón por la que los jueces y los fiscales dicen que no debe estar fuera es porque él podría tener la habilidad de contactar a todas las personas que podrían ser testigos en su juicio para que se retracten. Claro, podría amenazar, chantajear de nuevo o incluso silenciar pagando dinero. ¿Qué pasa si en vez de tener 120 personas que te han denunciado consigues que varias retienen la denuncia y te denuncian 40 o 50? Pues hombre, la condena podría ser mucho menor, ¿no? Amenazarlas o instigarlas con dinero y nuevamente con amenazas para que no participen en el juicio. De hecho, una de las mujeres que está demandando a pedir y ha declarado que ella ha recibido una oferta para que se retracte de sus afirmaciones por una cantidad de dinero. Pues mañana hay una audiencia importante en este juicio de pedir y vamos a ver qué sucede si de repente le puedan aprovecharla para darle la libertad bajo fianza porque, ojo, hay un nuevo juez en el caso de P. Didi y esto podría cambiar el curso de este caso porque pueden tener diferencias, diferentes opiniones con el anterior. Ok, ahora vamos con la historia que les voy a presentar de la fotógrafa que estuvo en casi todas las fiestas blancas de P. Didi y presenció muchas cosas. Se llama Selma Fonseca, es brasilera y se convirtió casi casi en la fotógrafa oficial de las famosas fiestas blancas de P. Didi. Hoy vive en Grecia y recuerda que estar invitado a una fiesta del rapero era una cuestión de prestigio. Claro, esto es lo que yo quiero decir sobre los famosos. A ver, todos los famosos que están sonando, no todos los famosos han hecho cosas malas, sino que eran fiestas prestigiosas en las cuales, pues bueno, tú ibas, te hacías tus fotitos, te hacías tus vídeos, subías a redes, no los de hace veinte y tantos años porque no había redes, los de los últimos años me refiero, la última década sobre todo, y era como algo prestigioso. ¿Pero por qué? Porque al final el señor es un tipo que tiene cuatro Grammy, que es un productor famoso, que es un rapero famoso y que iba mucho famoso a esa fiesta. Pero no todos los que están sonando, todos eran malas personas y han hecho cosas malas. ¿Habrá alguno que sí? Lo iremos viendo poco a poco en este canal. Dos mujeres vestidas de Geisha, una mujer bailando sexy con alas. Estas imágenes son privadas, solo las tiene ella y el gole de la flaca que las están emitiendo, y como sabéis nos hacemos eco de lo último, ¿no? A la primera fiesta que asistió fue la de los Hamptons y fue ella la que descubrió el romance de P. Diddy con J. Lo. Yo sabía que Jennifer Lopez estaba, there's a rumor, Jennifer Lopez estaba saliendo con P. Diddy, entonces yo fui a esa fiesta para ver si Jennifer Lopez estaba lá y yo vi a Jennifer Lopez con P. Diddy en un balcón, en el cuarto de él, entonces escribieron una foto y él estaba se bella, bellaando. Entonces esta foto era breaking news. Selma dice que aunque no vio nada específico, sí sentía que cosas pasaban en las fiestas. La fiesta comenzaba a las cuatro de la tarde, siempre terminaba a las doce, una de la mañana, porque en un lugar de la residencial que los vizinos no querían la música alta. Entonces tiene que tener un permit para hacer una fiesta de todas estas personas, 200, 300 personas. Alguna vez tienen más imágenes de Selma Fonseca, imágenes que no están en redes y que ahora sí van a estar, pero que las aporta ella. Meninas sin ropa en la piscina, nadando. Esas cosas de Hollywood siempre tienen naked girls. Entonces como que eso era algo habitual, ¿no? O sea, tener ahí a un montón de mujeres en la piscina, les pagaba, bueno, venga, ponerse ahí a nadar y amenizar un poquito esto y el que quiera con vosotros, venga, para adelante. ¿Qué es la celebridad más importante que tú llegaste a ver en esas fiestas? Oh, Chris Brown, Leo DiCaprio, Mary J. Blush, María Carey. María Carey también. I mean, she loved PDD. Ella ama a Puff Daddy. María Carey, ojito con esto, ¿eh? Jennifer Lopez, of course. Wow. Editha Franklin, Amber Rose. Editha Franklin, wow. Qué cantidad de... Si FBI está hablando que tienes pruebas, que ves cosas erradas, tal vez tiene pruebas. La FBI, cuando tiene la FBI investigando, hace una investigación de años. Tal vez hacía dentro de cuarto o más tarde, no sé, pero esta festa era fun. Todas estas fotos y videos grabados por Selma podrían ser evidencia para el juicio al que se enfrentará Pidiri muy pronto en Nueva York. Impresionante la última obra, mi gente, impresionante. Lo que muchas personas, muchos artistas están temiendo es que tal vez salgan videos de ellos, porque recuerden que en todas las casas de Pidiri, según los documentos de la corte del FBI, él tenía cámaras de grabación en todas partes de su casa y nadie sabía que existían esas cámaras. De repente uno de los invitados famosos estaba en algún cuarto, en algún sitio, haciendo cualquier otra cosa y estaba siendo grabado y esas grabaciones fueron recabadas por el FBI porque Pidiri las guardaba. Sí, sí, o sea, él tenía a todo el que entraba, le diría, tenemos una fotógrafa por ahí que sepa que va a hacer foto a lo que tal, ¿no? O no decía nada, ¿no? Simplemente la fotógrafa, su trabajo era hacer fotos de todo lo que pudiera para tener fotos de... Bueno, tener una coartada de, ojito, que si tú hablas, si tú hablas, esta foto ve la luz, ¿no? ...en sus residencias. Otra de las últimas noticias que hemos conocido es que sus hijas, las gemelas, de 17 años aproximadamente, y su mamá estuvieron visitando a Pidiri la semana pasada en la cárcel de Brooklyn. Las gemelas viven aquí en California y fueron a visitarlo y después de esa visita fue que la mamá... A ver, al final unos hijos, unos son unos hijos, unas hijas en este caso, y ya está, no te queda otra, ¿no? Quieres a tu padre y ya está, normal. Pues salió a expresar públicamente en un comunicado diciendo que por favor no piense en todo lo que están diciendo de su hijo, que su hijo no es un monstruo. Bueno, imagínate. ¡Wow! Bueno, mi gente, llegamos a este punto. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido? Que María Carey también amaba, en este caso, a Paz Daddy, a Didi Combs, mi gente. Cada día una noticia nueva, así que suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Reportarme un like, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.